Música Actualmente con la nueva administración, la cual está a cargo del delgado Ricardo Monreal, pues hemos recibido muchísimo apoyo desde todo lo que es cambios de carpeta asfáltica, lo que son banquetas, bodas, en desasolves, en alumbrado, se va mejorando y esto mismo va cambiando nuestra calidad de vida. Ahora como que veo un cambio compañeras, desde que entró el doctor Monreal, a los pocos días empezó a arreglar las calles y me da mucho gusto que nuestro delegado nos pase a visitar, cosa que años no lo habíamos visto. Lo felicito que se preste a venir aquí a la colonia, no nada más aquí, todo lo que es la delegación Concebo, que sigue así, eso va a ayudar a que haya un acercamiento con los vecinos. Definitivamente agradecemos de una manera muy especial el manejo y la administración que está llevando el doctor Monreal. Gracias por ver el video.